Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a un nuevo vídeo con Barbatalla. Recuerda que siempre te podrás suscribir, dale like, comparte, ayudas mucho. Estamos ya en Arena 6, a ver si conseguimos mejorar un poquito más y nos vamos a Arena 7. Vamos a ir al lío, vamos a ir a la batalla. Pues como os decía, aquí estamos en el taller del constructor, vamos a sacar barril, duendes, bebé dragón y bueno, a ver cómo va la partida. Vamos a ir a la batalla, sacamos mosqueteras, que viene el Valkyrie a contrario. Vale, eliminado. Vamos a echar una bola de fuego que no nos ponemos de encender de otra forma. Bueno, el barril lo dejaremos por ahí. Empezamos claramente perdiendo, a ver cómo acabamos. Vamos a poner una chocita de duendes, que siempre ayuda a ver cuándo lo mejoramos. Ya también estamos a punto de conseguir el nivel 8 de rey, que nos abrirá las puertas de muchos torneados. Bueno, sacamos mosqueteras. Bueno, ahora se me da tiempo para sacar los lentes con lanza para encendernos del lobo. Ha estado complicado. Ponemos otra chocita de duendes. Vamos a pasar directamente al ataque. Con eso. Vamos a tener. Vamos a echar una bola de fuego. Un dragón. Bueno, recuperamos un poco la partida. Nos ha costado. A ver qué tal. Esa poción nos está echando. Vamos a sacar un dragón. No sé si consigo eliminar ese globo. Vamos a sacar un dragón. Bueno, se pone interesante la partida. Todo que he perdido. Bueno, echaremos otra partidita a ver si conseguimos ganar. Pues lo dicho. Vamos a por otra. Seguimos en arena 6. Hemos perdido unas coronas. A ver si las recuperamos. Ponemos choza de bárbaros. Choza de duendes, perdón. No. 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 Vamos a echarle una bolita de fuego. Bien. Vamos. Hemos empezado mejor que la otra partida. A ver ahora. ¿Qué tal? Bueno, sacamos mosquetera. Vamos a sacar otra troza de bárbaros. Vamos a sacar otra troza de bárbaros. Ahí. Y ahora sacamos el caballero. Bueno. Toma bolita de fuego. A ver si consigo ganar. Con el bárbaro o con barril. Bien. 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 Bosquetera. Bueno. Turno de atacar. Así. Vamos a sacar a Valkiria. Hora de defenderse. Creo que esta partida es para mí. Bien. Vale. Ya está. Bolita de fuego. Y ahora sí que sí. He bajado. Fin de la partida. Bueno. Pues esto es todo por hoy. Recuerda que siempre puedes suscribirte. Ayudas mucho. Dale a like. Comparte. Si quieres que te recomiende. También déjamelo en los comentarios. Y en el siguiente vídeo. Te recomiendo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!